Muy bueno, bastante lindo. La verdad que es mi cuarto libro, te corrijo. Está el cuarto, ya. Pero arrancamos con Matilde, la historia de Matilde, después seguimos con De lo que estoy hecha, 2013, 2019, La mujer pájaro, y ya ahora casi toco el sol, 2023. Así que una alegría enorme poder compartir este libro con la gente. Se trata de la historia de mi hija, Angelina, que tiene 7 años. Ella nació con un síndrome, y bueno, la verdad que nosotros no sabíamos como papás qué nos esperaba, porque a su vez tampoco nos habían dicho, en la ecografía no salió nada. Entonces, bueno, cuando ella nace nos enteramos que tiene un síndrome, y bueno, nos quedamos ahí en Neo dos meses acompañándola. Y bueno, la verdad que fue un desorden grande para todas las familias, porque no lo esperábamos, y tenemos otra nena, Isabela, que en ese momento contaba con 5 años. Y bueno, ella tuvo que quedar en casa de familiares, de tíos, de amigos. Y la verdad que fue un desapego bastante grande. Y bueno, cuando mi hija de 5 años, en ese momento, nos fue a visitar a la Neo, ella dijo que cuando el papá la saluda, la levantó tan alto que casi toca el sol. Así que bueno, ese es un poco el título, porque la luz está presente en todo momento. La luz de la esperanza, la luz de la misma sala, la luz en el nombre, también, de una compañera de pieza. Así que la verdad que es un libro que lo vine trabajando hace 7 años, y que bueno, hoy doy a luz, valga la redundancia. Sí. Melisa, Ceci, te saluda. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Primero preguntarte, bueno, ¿qué edad tienen actualmente tus niñas? Mi nena, Celina, tiene 7, y Isabela tiene 12. 12. ¿Y vos crees que con este libro se pueden identificar o se pueden sentir reflejados muchos papás que han padecido situaciones de salud con sus hijos? Sí, totalmente. Por eso yo cuando comencé a escribirlo, lo escribí en la sala de neonatología. O sea, no pensé que iba a ser un libro. Bueno, como explico también ahí en mi libro, que empezó siendo un cuaderno de rayas, que lo hice a modo de catarsis, como para poder sacar afuera toda esa angustia que sentía en esos momentos, de desconcierto. Y bueno, después también es como que la idea del libro tiene que ver con lo que me hubiera gustado recibir en esos momentos, como la ayuda que me hubiera gustado tener y no encontré. Así que bueno, intento de alguna forma acompañar a otros papás en su proceso, ya sea en la neo o sea en cualquier situación de la vida. Porque una de las cosas que rescato es que uno a veces planifica la vida, pero la vida tiene un plan distinto para nosotros. Entonces bueno, hay que saber qué hacer en esos momentos cuando la vida dice no, no es por acá. Eso creo que es lo más importante. Seguro. Alguien dijo alguna vez, si querés hacerlo reír a Dios, contale tus proyectos. Meli, si querés contarlo, no sé si querés ponerlo en palabras, ¿cuál era el síndrome que le habían detectado a tu niña y cómo está hoy? Sí, se llama síndrome de duplicación de elección invertida 8P-Orphanet. Es más conocido como el síndrome Q8 invertido. En realidad nosotros averiguando hay dos casos en el mundo, el de Alchi y el de un chico. Y la verdad que no hay muchos datos para poder saber cómo va a ser su calidad de vida. Ella nació con distintas, por ejemplo, tuvo retraso madurativo. Relativo, lo tiene, digamos, fisura palatina, hipotonía, estrabismo, no recuerdo si hay algo más también. Pero bueno, eran cinco patologías. O sea que la verdad que cuando nos encontramos con eso fue bastante complicado porque estuvimos en Santa Fe. Y bueno, una de las cosas que también rescato en el libro es que no sabíamos para dónde ir. Porque nos mandaban a lo mejor a Rosario, Buenos Aires y bueno, la verdad que nos cambió la vida. Pero también nos hizo unir más y tomar decisiones y empezar a pensar diferente, ¿no? Que la vida es otra cosa, lo que por ahí uno está acostumbrado o lo que veníamos acostumbrados a planificar. Melisa, para aquellos que desconocen, ¿cómo es el proceso puntualmente de escribir un libro? Vos dijiste, hiciste unas anotaciones, unos borradores en la neo, pero después editar y demás es todo un tema que va también en lo económico, ¿o me equivoco? Sí, exacto. Sí, mira, yo la verdad que es como que yo siempre estoy escribiendo algo y manifestando de alguna forma en algo de lo que me gusta, ¿no? En lo que me siento cómoda. O sea que es algo para mí más vale fácil, es algo que me sale fácil escribir. Y después, bueno, una vez cuando yo tuve bastante material y digo, bueno, esto podría llegar a ser de ayuda para otros. Y bueno, empecé a... lo fui pasando por el cuerpo. Empezás a mirar. Yo al día de hoy leo mi libro y me emociono realmente porque hay páginas que me detienen y digo, wow, es poder mirarte desde otro lugar, desde la propia experiencia, ¿no? Porque realmente fue bastante difícil y bueno, después cuando tuve el material lo llevé a la editorial Tovalir y ellos me acompañaron, Mauro Ipanuncio y Nelvis también, su mamá, que bueno, ellos constantemente tuve el apoyo, me fueron preguntando, si había algo que cambiar, poner, sacar, prueba de galera, todo ese paso que se hace para llegar hoy al resultado del libro. Meli... Tomó sus meses, obviamente, porque cuando los termino de escribir mi hija tiene 11 y la chiquitita tiene 6. Entonces, bueno, en el medio hubo los cumpleaños, así que bueno, hoy estoy disfrutando de la otra etapa, ¿no? Pero bueno, fue muy lindo. Disfruté de todo el proceso. Melisa, ya con la cantidad, digamos, de libros que tenés, se nota que es una gran pasión, más que un hobby lo que vos tenés con la escritura. ¿Has intentado meterte en otras cosas, medios de difusión más modernos, como escribir en redes, tener un blog, podcast, audiolibro, algo de eso estuviste indagando? Mirá, eso es lo que más me gustaría ahora, o sea que voy por eso. La verdad que en los tiempos actuales hay que modernizarse y hay que estar a tono de todo lo que está pasando. Entonces, bueno, creo que ese es el próximo paso que voy a seguir. Claro, porque vos sabés que se ve mucho en redes sociales diferentes escritores que tienen dentro de perfiles, de Instagram y demás, como fragmentos de poemas, de sus cuentos, y muchas veces uno se ve atrapado por la forma de escribir, que a lo mejor llegó al azar a esa persona, y eso puede ser también una buena posibilidad para captar nuevos lectores que le gusta la forma que vos comunicás. Sí, me gustaría, la verdad que lo estuve pensando, así que bueno, pedir ayuda, porque mucho no sé, pero la verdad que me encanta, me encanta saber lo que le pasa al otro, cómo lo recibe. Eso, me gusta lo empático, ¿no? Como yo digo en el libro también, que no hace falta atravesar por una situación igual para poder encontrarnos, porque siempre, constantemente, nos están pasando cosas a todos, y bueno, uno puede empatizar desde algún lugar, desde la lectura, porque me parece que hay que resaltar eso también, el libro, ¿no? Lo que es el papel, poder disfrutarlo, poder volver, poder subrayar, resaltar, no sé, me parece que es sumamente importante que no se pierda eso, la lectura, la escritura. Yo aparte también acá en Matilde doy taller literario para los chicos de la escuela primaria, y la verdad que es hermoso porque al principio empezaron siendo pocos y ahora se sumaron un montón, y estoy aprendiendo también con ellos porque no soy profe, ni maestra, ni nada, pero para ellos soy su ceño, y ellos me dieron un lugar muy lindo donde yo también puedo mostrar lo que hago, y ellos van aprendiendo, y yo también aprendo de ellos todo lo que necesitan, y dentro de los mismos chicos hay distintas edades y distintas capacidades, y todos me demuestran que pueden, entonces yo me veo reflejada en ellos. Mis comienzos fueron muy difíciles, acá en Matilde no había biblioteca, no había libros, era todo más difícil, pero bueno, después pude concretar, y empecé escribiendo con una máquina de escribir, y bueno, o sea que fui pasando por diferentes etapas para llegar a hoy a valorar todo lo que tengo y lo que hay.